Hola, hola, bienvenido nuevamente, les saluda Ronald Mañuico y en este video vamos a ver exactamente cómo trabaja un autoresponder. Nos encontramos acá en el buscador Google y vamos a colocar acá lo que cualquier usuario común y corriente coloca para realizar una búsqueda. Vamos a suponer que yo estoy buscando información para aprender a formatear mi computadora. Entonces lo que coloco acá es curso, aprender, formatear, acá está, formatear una PC. Coloco aquí y tengo todos estos resultados y comienzo a leer un poco, pero veo que acá me llama la atención, dice curso, formatear PC, cursos y tutoriales en video y hay una página web. Entonces le doy clic para acceder a esta información. Acá dice gratis, suscríbete y accede al minicurso. Suena bastante interesante porque es gratis. Con este minicurso aprenderás a configurar orden de arranque, recuperar datos, cómo saber si la PC tiene programas espía, etc. Veo que es algo gratis y me da la opción de poder suscribirme para poder acceder a los videos gratis. Pero voy viendo más abajo y dice, video curso, aprende a instalar Windows 7 y 8. Bueno, comienzo a revisar la información de la página de la carta de ventas de este curso. Leo y la verdad me llama la atención, me parece interesante. Acá dice, ¿qué aprenderás viendo estos videos? Bueno, comienzo a revisar el primer video de qué trata, el segundo, tercero, cuarto, quinto y veo que es el curso o la información que yo estoy buscando. Pero por ciertos motivos, incluso tiene acá bonos que me están regalando que me hacen desear más comprar el producto, pero por ciertos motivos como el temor a ser estafado, la inseguridad o simplemente no tengo el dinero en este momento, pues no lo adquiero y me retiro. Dejo esta página, me voy a buscar otras páginas para ver qué es lo que más encuentro, otras informaciones. Pero como acá dice gratis, suscríbete y accede al minicurso y es totalmente gratis, pues coloco mi nombre y correo. Coloco mi nombre, Ronald. Y acá coloco mi correo. Correo de Hotmail. Coloco mi nombre y mi correo. Y le doy clic en suscribirse para poder acceder al minicurso gratis como me están ofreciendo. Y se levanta esta página donde dice, felicitaciones, acabas de suscribirte con éxito. Revisa en este momento tu cuenta de correo. Te acabo de enviar un mensaje. Y dice, abra el mensaje y descargue gratis su pedido, en este caso el minicurso. Y nota, si no encuentras el mensaje, diríjase a la carpeta de correo no deseado o spam o espera unos segundos para que llegue. Y esta información me llega, entonces me dice que yo revise mi correo electrónico para poder acceder al minicurso. Entonces reviso mi correo electrónico y veo que me ha llegado un mensaje donde dice, Ronald, bienvenido al minicurso. Aprende a formatear la PC fácilmente. Accedo al mensaje y efectivamente acá dice, hola Ronald. Dice exactamente el nombre que coloqué al suscribirme, Ronald. O sea, es de forma personalizada. Y con ello, pues, mucha gente al ver o al leer que dice su propio nombre, pues, piensa que la persona en este instante nos está inscribiendo, ¿no? Entonces, hola Ronald, te doy las gracias por suscripción a mi sitio web y deseas que aprendas a, bueno, de forma sencilla a solucionar el problema de la computadora. He preparado una serie de videos con los cuales podrás acceder fácil y aprender a formatear tu computadora, ¿no? Como parte del minicurso quiero compartir contigo el video donde te muestro paso a paso cómo poder configurar el setup, ¿no? Y acá dice, accede al siguiente enlace para ver los videos, ¿no? Me da entonces el enlace para yo poder acceder a lo que es el video que me han prometido como regalo, ¿no? Por la suscripción. Y accedo entonces al sitio web donde yo voy a, donde me proporcionan el video para poder aprender, en este caso, como primer punto a utilizar el setup o BIOS de la computadora. Entonces, acá está el video, le doy en play y puedo acceder al video, al primer video que me han ofrecido, ¿no? De esta manera, voy a darle en pausa. De esta manera es como trabaja el sistema de autoresponder, te va a llegar exactamente lo que tú pides al suscribirte y, por supuesto, este video, la información gratis que te están proporcionando tiene que ser de valor, de tal forma que el usuario, pues, le agrade lo que está viendo, sea de mucha importancia la información, de tal modo que espere con ansias el segundo video. Ya que se ha programado para que todos los días le llegue un video como parte del minicurso. Es decir, que mañana le va a llegar el siguiente mensaje con el siguiente video y pasado mañana el siguiente video y de esa manera, pues, los cuatro o cinco videos que me han ofrecido me llegará durante estos días. Ya sube dentro del minicurso, dentro de cada video, debe estar un enlace para poder acceder a lo que es el curso completo. En este caso, acá dice, si deseas saber más sobre cómo instalar el sistema operativo y formatear tu computadora, accede al siguiente enlace. Entonces, este enlace me manda nuevamente a la página de ventas donde, pues, yo puedo adquirir el producto. Justamente estos mensajes de seguimiento, o sea, cada mensaje que me van a enviar diariamente, en este caso, donde están los videos del minicurso, son mensajes a su vez de persuasión. Eso quiere decir que me van a persuadir de que yo, pues, adquiera el curso de alguna manera y, por supuesto, de convencer de que el producto o del curso es muy bueno y yo voy a aprender a través de él. Luego de terminar de enviar los cuatro o cinco mensajes donde está el minicurso, pues, se seguirá enviando más mensajes y donde nos dirán, pues, los beneficios, las ventajas de tener este curso y de alguna forma, pues, nos convenzan de que compremos el curso. Y es así como el autoresponder trabaja de forma automatizada. Todo esto, todos los mensajes que llegan de forma, que nos llegan a los correos electrónicos, ya sea diario o interdiario, es de forma automatizada. Nosotros solamente lo que hacemos es preparar los mensajes de seguimiento y los mensajes llegan al usuario, al suscriptor de forma automatizada. Y es así como trabaja el sistema de autoresponder. Y hasta ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría si yo no tuviera el formulario de suscripción en mi página web? Si no habría un sitio donde la gente podría suscribirse, pues, dejaría de vender muchos productos. Por eso que hoy en día es muy importante tener este sistema de autoresponder porque las personas que se suscriben van a recibir información constante, de forma automatizada y muchos de ellos, muchas personas que reciben estos mensajes comprarán el producto. No solamente ellos, las personas que no compren el producto, toda la información, todos sus correos y sus datos están almacenados en lo que es la base de datos del autoresponder. Y en cualquier momento se le puede enviar un mensaje masivo, un mensaje o también llamado un comunicado o broadcast, de tal forma que se le puede enviar un descuento, unas ofertas, donde pues la persona que no ha podido comprar el producto en su forma, en el momento oportuno, pues pueda comprar con un precio un poco menor a lo que cuesta. Y de esa manera bastantes ventas se efectuarán. Bueno, pues ahora que sabemos cómo funciona el sistema de autoresponder, yo les recomiendo que adquieran su autoresponder y empiecen a tener más ventas en su negocio. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.